Oh, oh, madre Siempre te recordaré con cariño Y en ti el amor ha sido más fuerte con los años El tiempo pasa y me vuelvo hombre Las ganas vienen y te vuelven frágil Pero tu amor no cambia, permanece fuerte Eres para mí un ángel tan dulce Tan buena me cuidaste tanto Las ganas vienen y te vuelven frágil Pero tu amor no cambia, permanece fuerte Eres para mí un ángel tan dulce Tan buena me cuidaste tanto Las ganas vienen y te vuelven frágil Pero tu amor no cambia, permanece fuerte Eres para mí un ángel tan dulce Tan buena me cuidaste tanto Que aún ahora cuando ya no estoy cerca Siento en las noches por mí tus ruegos Y no tardas nunca en venir a verme Y no tardas nunca en venir a verme Cuando sientes que te necesito mal Amaré Eres para mí un ángel tan dulce Tan buena me cuidaste tanto Que aún ahora cuando ya no estoy cerca Siento en las noches por mí tus ruegos Y no tardas nunca en venir a verme Cuando sientes que te necesito madre Madre Eres para mí un ángel tan dulce Tan buena me cuidaste tanto Las ganas vienen y te vuelven frágil Pero tu amor no cambia, permanece fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!